Hola, hola, buenos días y muy bienvenidos una vez más al canal, por aquí les habla Bibi. En el día de hoy les traigo una super rutina de cardio abdominal. Vamos a estar haciendo 7 ejercicios. En cada ejercicio vamos a estar haciendo 30 segundos sin descansar y pues nada, vamos a comenzar. Vamos, saltamos. Respiro, eso es. 30 segundos, vamos chicos. Respira, eso es. Muy bien, vamos a moverme las láctimas. Vamos, cronches. Recuerda contraer y giró hasta el cuello. Muy bien, vamos a moverme las láctimas. No hay tiempo que perder. Sube. Boca. Contrae. Y vuelta a rodillas, eso es. Toca el piso. Contrae. Eso es, muy bien, vamos. Eso es, muy bien, vamos a moverme las láctimas. Vamos, subimos. Ahí va, contrae. Lo manejamos lo que me jodas, vamos. Uh, sube. Contrae, eso es. Eso es. Otra pierna, lo mismo. Conséntrate, se encontrae. Bailando. Eso es. 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 Contrae. Contrae. Uh. Vamos. Vamos. Retira arriba. Sube, sube. Uh. Vamos. Sube, sube. Uh. Si no puede quedarse aquí. Si no puede quedarse aquí. Vamos. Uh. 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 Descansamos. Treinta segundos. Vamos. Y vamos para la segunda ronda. Tres, mira profundo. Vuelves preparando. Vamos. Vamos, va tranquilito. Hay que trabajar rápido. Esa frente, el segundo paso rápido, vamos. Con tres brazos. Eso es. Vamos para los troncos. Rápido. Vamos. 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 Trabaja. Más rápido. Sube. Sube las rodillas. Eso es. Vamos. 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 Mira laasm overweight de verdad. Contrae. Vamos ya. Vamos con la ietsa. Sube. Otra pierna, vamos Sonríe a mí, vamos, sonríe Eso es, así me gusta Sube, suda Vamos, rodillas arriba Eso es, sube estas rodillas Sube, sube Sube, sube Eso es Mantenga la posición pesada 30 segundos Y vamos para nuestra última ronda Son solamente 10 minutos No hay tiempo que perder A trabajar Respira Eso es Dígame si ya te están sudando Parece fácil La retina Vamos preparados Jumping Jazz Trápido, vamos Dos pranchas, vamos Al piso Muévete Contrae Mira hacia arriba Contrae el abdomen No es la cabeza Es el abdomen Vale Salto Eso es, vamos Vamos Sube esa rodilla Lindo, me están haciendo muy bien Excelente Vamos Lo más rápido que tú puedas Rápido, rápido Sube Contra el abdomen Respira 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 Up Esos platos son atadores Vamos Aquí Mira, con brazo aquí Contra Contrata, siente, sientes el calmo abdominal y en las piernas, eso es, otro lado. Enfócate, concéntrate en ese trabajo, vamos para esos saltos, vamos a terminar con dignidad, arriba, sube, vamos, vamos. Y hemos terminado. Y pues nada mis amores, esta ha sido nuestra rutina abdominal del día de hoy, espero que les haya gustado, les recuerdo para esas personas que vienen llegando al canal, estoy haciendo un reto de 14 días, pueden encontrar todos los videitos aquí en mi canal, no olviden de suscribirte y de activar la campana para que te lleguen mis notificaciones. Muchísimas gracias a todos, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto. Chao. Chao. Chao.